vamos a la área medio 2 para que esté complicadito este juego es un poquito exagerado en el audio ahora yo creo que está bien no sirve el control en esto o para que sirva el control necesitas estar en la madre esta ¿no? en lo de vuelvo a agarrar el control ¿cómo se llama? ES4 no, tu lo guardes, que tonto soy, eso no se puede guardar si lo guardas, si lo guardas no te funciona tienes que dejarlo así y entonces aquí ahí ahora sí estamos en otra área con jugadores nivel 0 y estoy viendo que hay uno de los mods que sirve y es el de los dinosaurios de distintos colores mira, hay dinosaurios de distintos colores esto está cool que podamos ver que sí venga 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 mira, puedo agarrarlo no puedo hacer el inventario voy a matar a este wait y ahora puedo hacer el inventario de este y meterle la carne no ahí está se la di, ¿no? eh ¿qué pasa? oh hijo de tu madre uy, ¿y es mío? ¿es mío o no es mío? no, no es mío joder tengo un hueso roto necesito madera ahora sí el control sirve ah, que me la puse en el inventario la comida eso fue lo que pasó ahí está ahí está ya podemos desbloquear cosas ¿cuántos puntos tenemos? ahí está no, esto viene para acá la madera la madera la madera la madera la madera un ichiornis what ¿quién me mató? yo no sé ni qué animal me mató o sea, es alguno de los mods que sí están sirviendo eso me gusta mira la tortuga morada ¿dónde morimos? tiene frío debes entrar en el calor siento que ahora sí corre mejor el juego esperemos a ver si crashea o no, crashea eso esto lo tiramos hay una manera de equiparse las cosas más rápido era, paja me quiero subir el peso dino color oh, mira, para pintar el dino building helper no puedo comprar eso ok la cosa esta lo único que necesitamos es una caja ya estas cosas no son necesarias corre mejor no sé tú pero con control es medio complicado con control a lo menos con el control para moverse pues es un poquito lento todo lo que haré es que desactivar el gamepad y bien jugaré mejor con el keyboard entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el rato el rato probablemente tenga que darle a los a los del teclado porque te acuerdas yo lo había cambiado hace mucho tiempo cuáles eran los que yo había cambiado activar el consola con el tab alternar el open backspace pulsar para hablar había un botón que yo había cambiado arrastrado arrastrar el cuerpo tu inventario con la i el inventario lo voy a poner con el botón para arriba el inventario del objetivo para acceder del dinosaurio es la f hay un botón que yo había cambiado pero no me acuerdo por mientras lo dejo por así creo que así está bastante bien aquí podemos entrar al inventario comer lo que tengamos que comer se me olvidó si esas son las vallas que te ponen a dormir yo espero que no no lo ponemos en el 1 ahí está ahora si yo le doy el 1 vamos a agarrar más madera pero que necesitamos en realidad necesitamos piedra ok equipármela así todas estas no las puedo pegar ah ya sé cuál es el otro botón el de crouch pero no lo veo tan necesario pues ahí fue donde morí si no ahí fue donde morí necesito que venga otro dinosaurio para poder también al este porque creo que yo no creo que esto se pueden hacer con estas está durmiendo necesito un dinosaurio necesito carne ¿dónde está? aquí tenemos sí carne ahora sí tenemos carne se hizo hay tonto ahora sí le ponemos la carne y bueno no sé qué cuáles son las vallas de dormir es que a mí se me olvidaron con la oso tiraron las cosas ¿no? no vaya estimulante ¿es mío? no es mío ¿f? ¿es mi dinosaurio o no es mi dinosaurio? no hola ¿es mi dinosaurio retardado? la ángel ribera es mi dinosaurio ¿hello? ¿no me deja cederle a su inventario? no, no es mi no es mi dinosaurio entonces ¿por qué no me hace nada? se comió toda la carne qué asco qué rata nada vamos a matarlo ya está agarraremos otro dinosaurio en otro momento ¿por qué? rata el dinosaurio pareciera que sí parecía que sí porque no me hacía nada no entiendo y tengo que saber cuáles son las vallas de para dormir que no me quiero quedar yo mismo dormido oh no yo creo que ese pájaro nos ataca ¿verdad? yo lo veo como con ganas de atacarme a ese pájaro ¿sabes? vas a necesitar más carne sí es lo que me imagino que voy a necesitar mucho más carne y más piedra y no morir de hecho esta área está mejor que la que aparecía antes mira la tortuga de color roja a ver que dinosaurio es ese que está allí la tortuga no nos viene mal ¿sabes? ¿te has cansado? oh me he cansado vamos a agarrar piedra que es lo que más necesitamos piedra y zilex let's go ¿te has cansado? que no estoy cansado hombre bueno ¿cuánto más voy a tardar en romper esta piedra? ahí ¿qué me ha pasado? me quedé dormido me quedé dormido porque me cansé ¿no? no fue porque me atacó un animal ya casi se despierta fue chistoso porque quedé dormido así bueno ¿qué es eso que hay en el agua? oh un pez madre pescado un pez rosado ¿no? y estaba enamorado creo ok eso es malo ese dinosaurio es muy malo oh con la Q puedo guardar las cosas más rápido no sabía que con el botón de la Q podía guardar las cosas más rápido aquí hay una luz creo que es uno de los drops cayó cerca ¿no? me canso muy rápido ya llegó no ha llegado viene en camino mientras me debo hacer una cama que cagada estaba buscando en internet y las narco berries son las moradas ok son las moradas son para son las que necesito para oh my god que what the fuck fue eso voy a hacer uno de esos o narcótico jeringa jeringa para extraer sangre montura y ahí está tenemos 10 de carne son las narcoberry la valla morada son las moradas estas son las que necesito para dormirlos ok buena ¿cuánto le falta esto para que se descargue? vaya narcótica ahí te sale vaya narcótica después de este sale que vaya morada hay mucho dinosaurio de acá al lado tú míralo ¿qué puedo fabricar? jering helper y vamos a hacernos uno de esos por mientras ese es el 0 esto lo podemos tirar 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 no lo necesitamos por eso poner poner y ahí está ya llegó esto ya llegó ya llegó requiere nivel 20 para abrir en serio requieres un nivel para abrir los drops no sabes que requerías de un nivel para abrir los drops no vas a decir a mí que requieres un nivel para abrir los drops bueno vamos a seguir agarrando un poco más de fibra oh my god ¿qué es ese animal? what? es como un cocodrilo ¿y esto? ¿qué animal es este? oh my god susto vamos a picar esta piedra entonces que animal más feo ¿qué tipo de animal es eso? oh my god oh my god mire ese animal me gusta ese lo quiero no me atacan más de una ¿por qué me ataca esta rata? ah ahora sí se va ¿verdad? ahora se va porque ya la tengo a punto de matarla ¿verdad? ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? no te vayas rata está reído y se fue corriendo no tú este dinosaurio no ah mira esta rata también ¿qué se hizo? la he dormido ¿qué se hizo? el inventario ¿qué se le da esto? no 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 chapa ya puerca oh my god no ok ok lo estoy domesticando lo estoy domesticando pero necesito más tengo más carne perfecto ¿qué números de ese? son círculos espérate ok si le doy el círculo si le doy a la O eso me activa a que yo tenga ¡ah! ¡no! que pelea más tonta este pájaro me va a seguir jologando aquí ahí está más piedra ¿dónde está mi pájaro? ¿dónde está el pájaro que está nos domesticando? ah aquí está todavía está dormido 11 de carne vamos a ponerle eso de carne porque no sé es pescado crudo ¿sí? inconsciente ¡uh! lo de inconsciente hay que subírselo ¿sabes? ya casi está domesticado tú me encantaría domesticarlo ¡mira ese! ¡oh my God! mira ese vamos al inventario entonces hay que subirnos ¡no jodas tú! ¡tú de nuevo! ya es hora que te mueras ¿sabes? ¿era a ti que yo te quería? pero pues por tu culpa ahora voy a tener que agarrar a tu amigo ¡ah! se me está construyendo esto ok ¡oh! se va a llamar Pepe ¡let's go! ¡tenemos pájaro! ¡oh! vamos dame la narco verilla ¡no el agua ¡no el agua! ¡no mi pájaro! vaya ¡ah! ya es rip por mi pájaro ya se va a morir ¿pién sabe en eso? ah bueno soy yo mi pájaro todavía sigue persiguiendo al otro pájaro uy 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 qué susto escuché como pasos de algo caminando llámalo es que no sé cómo se llaman oh my god mira nuestro pájaro uy ¿what? ¡oh! lo puedo cargar aquí puede silbar sí pero con qué se sirve con la jota ¡ah! no eso no es qué pájaro más feo tú oh my god qué cagada se echó pues nada tenemos pájaro nooo tú no tú no tú no tú no de hecho nos vendría bien uno de estos ¿sabes? estos no son carnívoros no es un T-Rex ¿sabes? bueno no puedo pegarle con esto en el agua nuestros pájaro siguen en mi espalda sí ¿cómo me lo quito? no 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 más. Me cago en el pájaro de mierda, tú. ¿Cómo lo tiro? El pájaro me lo mató, tú. El pájaro me lo mató. Maldito pájaro, tú. Antorcha de pie, catalejo, mortero, saco. Debo hacerme un saco. Recuerda 20 puntos. Ah, que para pintarlo necesitas 20 puntos de arma de esto. Cómo se diga. Y no puedo hacer porque necesito piel. Vamos entonces a matar animales. Uh, esos son los venenosos. Uh, uh, ¿nos hemos dormido? Ah, guardar, guardar. No, 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 que éste está en ataque, tú. ¿Cómo? Ya. Ah, que no tengo carne, tú. Ahora. ¿Quién puedo matar? ¿Qué puedo matar? ¿Qué puedo matar? ¿Qué puedo matar? Vamos a matar a éste. Pues éste no me va a dar la mía, ¿qué no? No me vas a pegar la mía, ¿qué no? Yo nunca te pegué a ti. Asqueroso. ¿Pero en serio? Ostras, tú. ¿Es en serio pajarático loco? Falta el medio. ¿No me vas a arrastrar el cuerpo? Oh, ahora sí. Me jodí. Oh, no, no le pegué al que era. ¿Dónde está? ¿Dónde te la vayas? Ahí viene el otro, el grandote. Hora de moverse. Really? ¿Te puedes ir a otro lugar? A ver, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué me vas a hacer aquí? ¿No me quita vida? Ahí está. Vamos a ponerle más carne. No. Uy, pulsa para encender al inventario. Eso es mío ya. Uy, eso fue muy rápido para que fuera mío, ¿no? Oh, sí. Opciones, compartamiento, configuración de cosecha, opciones, cambiar nombre. Voy a ponerle dilo. ¿Te aseguro que me vas a atacar ahora? Yo quisiera saber cómo me quito el que tengo en la espalda, ¿sabes? Yo quiero el de la espalda que vuele. Ah, que me vas a seguir atacando, viejo. Ojo. A ver. Amigo, amigo, amigo. Vamos a hacer aquí los puntos claros. Que me matan. Velocidad. Salte de aquí. No me sale. Ok. ¿Qué necesito para hacerme la lanza? Porque quiero matar a este asqueroso. Golpealo de espalda. Sí, pero... De todos modos, ya va. Quiero pegarle con la lanza, porque... No le voy a pegar con el pico. Va a ser dos lanzas. Venga. Y donde esté fuso la otra. Ah. Ponen las dos en el mismo lugar. Se me rompió de una. Se me rompió de una. No sé cuánto de vida le queda, pero... Ahí está. Caray. Es para acceder al inventario. O sea, este dinosaurio tenía cosas. Ah, bueno. Bueno, pero... Pensaba que sería en Twitch. Ah. Sí. La mapina es en un ratito aquí. Pero ya en un ratito nos vamos de aquí. Al igual no ha venido mucha gente. Muñoz, toda la carne que me ha dado. Al final, ¿dónde se ha quedado el dilo? Dilo. ¿Qué haces en el agua, amigo? Energía, peso, comida, cuerpo a cuerpo. Vamos a subirle cuerpo a cuerpo. Esto es para que me sigan. Domestica. ¿Domestica qué? ¿El grandote? No puedo domesticarlo. Está muerto. Para domesticar al grandote tendría que... A ver, este... ¿Cómo se dice? Para domesticar el grande tenía que haberlo dormido. Y yo estaba peleando contra él para matarlo. Mira cómo se llama el pájaro. Necesito un hacha también. Ahí está. Perfecto. Necesitábamos también para hacernos una cama. O sea, vamos a hacernos una cama. Y ya mismo vamos por más comida. Y nos hacemos una casa. Lo que estoy esperando es llegar a la área... De... ¿Cómo se dice? Mira, un garrote. El garrote es buenísimo. De esta área. Para desbloquear las cosas de madera normal. Para no tener que estar ahí... Tengo muchísima carne, esto. A ver, ¿necesitas tu comida? Pues sí que necesitas. Vamos a echarle estos 40. Vamos a agarrar paja. Creo que veo nuestra próxima presa. Con eso podemos ir a cualquier lugar. ¿Cuál me puso la flecha? ¡Oh my God! ¿Y esto? ¿Quién me está atacando? ¡Asco! Pues me mató mi pájaro, ¿no? ¿Tres? ¿Dónde estás? ¡Oh my God! Le pegué a mi dinosaurio. ¡No! ¡No! ¡Mi hacha! ¡Buenísima tú! ¡Ahí! Así se hace para... Ahí está. Perfecto. ¿Tengo las dos lanzas? ¿O la otra lanza se fue a volar? Ah, mira la otra lanza aquí. ¡Ja, ja! Le fue muy bien el video de Fassmo. ¡Sí! Literalmente a ese video... Le fue muy, muy bien. De hecho, mañana se viene otro de Fassmofobia. Yo quisiera saber cómo se baja este pájaro de asquito. ¿V? No. B, M, M... Este es el mapa. ¡Oh my God! ¡Ah! Este es más grande. ¡Oh my God! Hay pirañas también. ¡Guarda el mapa! ¡Guarda el mapa! ¡Oh my God! ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué mi vida no me baja tanto? No entiendo qué pasa con la vida. Bueno, te estás haciendo más fuerte cada día. Ese es el próximo dinosaurio que quiero. Y esta montura es para un... FIOMIA. Un FIOMIA. Creo que ya llegué a la área de las casas. Cosas de madera, ¿no? No, todavía. Flecha de piedra. Montura de carvenomis. Nos falta esta hilera. La hilera del nivel 11. Nos hacemos un arco de flecha. Mira, ahí cae un... ¿Está cayendo? Está cayendo, está cayendo. Está cayendo un paquete. Ese paquete ese sí creo que lo podemos agarrar. Nos hacemos otra de estas. ¿Nos hicimos arco? No, no, no vamos a chocar. Arco. Ah, vamos a poner la cama. Aquí, por mientras. ¿No te bajaron casi nada? No, lo que vi. A menos que el daño no me lo esté haciendo a mí. Se lo está haciendo el pájaro. Al pájaro que yo tengo en la mano. Vértebra de sauropodo. Vértebra, vaya. El arco para... El arco necesito madera. Ok. Vamos a agarrar madera entonces. De hecho, aquí esto está mal. Oh my god. Se quedó buggeado lo de la cama. Uy, nos hicimos dos camas, fue. Por eso. Y no quiero poner la cama, tú. Me va a hacer poner la cama, en serio. Rápido, demoré. Recoger saco. Wait. What? Recoger saco. Ahora. Al igual. No me deja... Se buggeó lo del saco, mira. What the fuck. Yo sé lo que podemos hacer entonces. De hecho, se generaron más saco. ¿Cuál es ese glitch? Ahora. A ver si lo recojo. No me sale. Ok, bien. Vamos a agarrar madera. Presiona dos veces F para quitar al dino. Dos veces F. Voy. Oh, ahí está. Perfecto. Aquí. Mierda. Cuerpo a cuerpo. Y le subimos uno de vida. Ahora sí. Ese es mi dinosaurio. Ese no lo voy a poder montar, es obvio. Ese no lo voy a poder montar. Eso es una... WTF. Este sí me deja recogerlo, ¿verdad? Ah, me dio ropa. Nice. Me dio ropa que ya yo tenía, ¿verdad? Bueno, me faltaban los zapatos, los guantes. Tirar. ¿Por qué no hay una manera más fácil de tirar las cosas? No, no, no. Ahora no la tiro porque ya la volví a hacer nueva. Esto y necesitamos todas las flechas que se puedan hacer. ¿100 flechas? Holy shit. No creo que voy a hacer 100. Voy a hacer 50. Y le voy a dar parar. Son demasiadas. O por cierto, gracias por decirme cómo se quitaba el dinosaurio. Si no hubiera sido por eso, no... No hubiera sabido. Ahí está. ¿Qué era lo otro que nos faltaba hacer? Una caja. Tenemos que ponernos a picar. Ah, bueno. Ah, bueno. Dinosaurios me protegen. Necesito subir al otro nivel para desbloquear lo que es este... Las casas de madera. Porque quiero tener casas de madera, obviamente. Ahí está. Oh, oh, oh. ¿Por qué está atacando? Ah, bueno. Nada más era que iba a cagar. Peso, comida, energía, mi salud. Y ahora sí podemos ir hacia... Pared de paja. Ah, que se requieren... Se requiere que tengas... Estos... Estos... Para que tengas hacker. Vaya. ¿El que no sabía eso? De nada. De nada, del igual vamos a necesitar mucha madera. ¿Es el 4? No, es el 3. Oh, se estaba crafteando tú. ¿Cuatro de madera? ¿Cuatro de madera? ¿Cuatro de madera? ¿Me quitó cuatro? Oh, ok, ok. Sí me quitó la madera. Un cimiento de madera eliminado. ¿Por qué aquí no me deja ponernos? ¿Era porque está muy alto? ¿O hay algo ahí? No hay nada. Uy, ¿y soy yo? Esto me lo está dando de gratis. No entiendo. ¿Me lo da de gratis eso? Ah, aquí se craftearon 14, tú. Se craftearon 14. Vaya. El 5. Vamos a ponerle esta caja. Ahí. Y aquí quiero guardar todo lo que sea necesario. Que tenga esta. Para hacer transfer es a la T, ¿no? Si te ve. Hay 100 y pico de eso. Esta carne se la voy a dar a los dinosaurios. Esto. Tirar. Esto. Equipar, de hecho. Uy, se craftearon 20 cajas también. ¿Cómo voy a hacer eso? No entiendo. Transfer. Vamos a tirar. Transferir. Dividir a la mitad. Y metemos esta mitad. Paja. Metemos eso. Yo diría hacer otra caja. Y en esa otra caja guardar todas las otras cajas que tenemos. Porque no sé por qué se hicieron tantas. Aquí. ¿No puedes hacer que se divida? Dividir. Joder. Esta vez si presionamos el botón. ¿Qué es? Esto lo vamos a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué se pone otra? No entiendo. F. Tiene mucha comida este. No necesitamos darle comida a él. Tú sí. Tú sí necesitas comida. Toma. F. Ah. Transfer. 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 Y dame eso. Y ahora. ¿Por qué no te puedes poner ahí eso? Mira esa ratita. ¿Sabes que si me atacas te mueres? ¿Verdad? ¿Cómo que se buguea esto de vez en cuando? No sé. Tiene un bug bien raro. Hola dinosaurio. Salvaje macho compi. Es un compi. Yo no le puedo poner a mis dinosaurios que le ataquen. No, ¿verdad? Oh, puedo añadir un marcador. Casa. Aceptar. Que me dice que marque la longitud. A ver, espérate. Ah, cancelar. Ah, cancelar. No sé qué hago, ¿no? Mapa. Mapa. Uy, ¿y esa luz roja? A ver, espérate. ¿Dónde está la madera? Quiero ir a la luz roja. ¡Ah! ¿Qué verga me toca? Una piraña. Te ves, ahí me bajo vida, a mí. Puta araña. Digo, una araña. Este. Piraña. ¿Qué es esa luz roja? ¿Qué es esa cosa, mejor dicho? Ah, tú, pero tengo que cruzar la agua. Son muchas cosas. Ese lo podemos agarrar, creo. O a lo mejor hay que hacer un nivel. Sí, sí me deja. Uh, me da monturas y... Me da un par de cosillas. Ahora, ¿para dónde estaba la casa? Espérate. Fabricación. De hecho, vamos a añadirnos un punto. En la velocidad para correr más rápido. Lo que más me gustaría de bloquear es esto, pero cuesta 15. Pero obviamente que necesitamos... La pared. Techo de madera, que ya no podemos agarrarlo. Ni la puerta. Ok, bueno. Las antorchas las tengo que desbloquear. Sí, sí, tengo las antorchas desbloquear. Necesito madera. Para que se vea, al menos, un poquito. Nuestra casa. Mírala ahí. Tenemos que volver a cruzar por aquí. Yo quiero saber qué animal es ese. Porque yo te apuesto, ese animal va a ser... La destrucción de mí. Mira, ya ese también va a caer. Uh-oh. Ni siquiera puedo ver lo que me atacó. Yo creo que se lo comieron esto. Pero eso fue que cagó. ¿Cómo fue que añade... Casi se añade el punto. O sea, había una manera que me salió para añadir... La localización. Mapa. ¿Y dónde estoy yo, tu amor? Literalmente ahí no me sale dónde yo estoy. Siguiendo mano. Oh, ok. Este es para... Ahí. Con la Y se quedan y con la... Con la J me siguen. ¿Sí? Ah, y con la... Si dejo la T presionada, me salen toditos, tío. Se produce el gesto. Luz. Ocultar casco. Perdón. Gracias. Ni de datos. Lo del mapa... Creo que eso fue suerte, ¿no? No. 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 Siento que lo del mapa fue suerte. Vamos a poner la entrada. Nuestra entrada para la casa va a ser esta. Entonces. Aquí va a ir una pared. Aquí va a ir otra. Va a ir otra. Otra. Aquí otra. Aquí otra. No. La caja, tú. La caja nos dañó. What the fuck? Nah, pues seguimos poniéndola acá en los otros lugares. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice que no la puedo colocar ahí? Tú, este dinosaurio ya me está cansando. Se trata el culo mío todo el tiempo. Cuando pasa esto no puedo hacer nada. Es lo que no entiendo. ¿Ves? ¿Por qué pasa eso? Cimiento de estructura de paja. A ver, espérate. Transferir, transferir, transferir. Puerta de paja, ¿no? Pared. Tenemos muchísimas paredes. Puerta de paja. Muérete ya, tú. What the fuck? No se cansaba de perseguirme. Ahí está. Creo que lo que pasa es que no me las pongo en la mano, tú. Entonces, yo le tengo que dar aquí y ponérmela en la mano. Pero están viendo eso. Es como un glitch. Mira, yo pongo una y salen más. Más de lo que ya había. ¿Cuál es este? El 8. Porque ahí no puedo poner la pared. No entiendo. No puedo colocar la pared de paja. No puedo colocar. ¿Por qué? El 8. El 9. Ya porque no, no sé. No lo. No entiende que hay ahí una pared. Faltan. Para poder recuperarlo. Sí, tú. Pero que. Ahí me los pone, mira. Se me están gastando. Sí, sí. Se me están gastando. Ok, aquí. Necesitamos acceder al inventario. Pero mira, ¿ves que se queda como boogada? Es como, no sé, un bug bien raro. Literalmente se queda la... La stack de nuevo. Nunca se va. Nunca. Nunca. Es raro, no sé. Me da una alcover y me la quedo porque esas son las cosas que necesito. Esto no. Es raro. Sí, ya sé que es muy raro eso. Quiero encontrar un raptor. Y ponerle... Ponerle esa de esto. Aquí. A ver, es el 8. ¿Qué es esto? Sigue saliéndome de lo que no es. Ah, que le tengo que volver a dar al que era. La cancioncita de Jurassic Park. Mira eso. Y ahí sí. Uy, ¿cuá? No. Es que como que queda más alta, ¿no? El piso no está mal. Dios, el piso está mal. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con Domi. Y ya antes, la primera vez, te había pasado que se multiplicaban las cosas. Sí, y por eso. Probablemente hay un comando que se me olvidó, no sé, cambiar o algo, no sé. Es que no te sé decir qué es lo que sea. A este es el que le puedo poner la armadura, ¿no? No, esto es un Dilosofaurio. Y esto es para un Fiumia. Un Fiumia. ¿Y cómo es esto? ¿Qué se llama este? Es en el chat. Este es el que se llama Dimorfodon. Dimorfodon. Ok. Ok, espérate. ¿Ocho? No, no. ¿El nueve? ¿Qué no hay manera de hacerla más abajo? Claro no. Pero me gustaría cerrar lo que estos son. A ver. Ok. Perfecto. Sí, sí, ya. Ahora, creo que lo que tengo que hacer aquí es. Ah, me voy a llevar las cajas. Mira, creo que lo que tengo que hacer aquí es esto. ¿La caja qué número es? Es el 7. No, las cajas las tengo que mover a otra esquina. Vamos a poner que sí, tres cajas. Ahora en la del medio, pues, me guardo dos. Esto, esto y esto. No, eso no. Y esto tampoco. Y muevo lo que hay acá. Porque creo que la razón por la que no puedo mover lo que hay acá es porque... Ya está, ya. El demoler. Oh, renombrar caja. Hay que esperar a que eso haga eso. Y ahí. Oh. Vaya. Transferir. Ahí está. Ahora. Transferir. Transferir esto. Eso no lo puedo transferir. Eso. Eso y eso y eso. Y las puertas porque no sé por qué tengo tantas puertas. Entonces, en este de aquí. Vamos a meter. Todo esto. Todo lo que es materiales. Que de hecho voy a tener que volver a agarrar. De vuelta. Me quedo con la paja. Esto va en el otro lado. O sea, me tengo que quedar con la paja. Que la voy a dividir en mitad. Me deja dividirla en mitad. Dejamos entonces. Nos traemos esto. Dejamos esto de 10. La madera. Y el silex. Este de acá. Y el silex. Ajá, ajá, ajá. Sin espera que había que dejar esto. Ahora. Para la fabricación. Tendría que demoler. Esto. Ajá. De coger el saco de dormir. Y. Tengo que demoler esta. No. Hice otra caja, tú. Nah, ya era muy tarde para. Para eso. Esto es el 8. Pam. Pam. Y esta todavía me sigue diciendo que no. ¿Por qué esta me sale que no entonces? ¿Por qué pasa eso? Que llega hasta esta y ya después no se quiere poner. No entiendo. Pero nada, gente. Yo lo voy dejando por. Aquí. Si quieren seguir viendo el directo. Pásense a Twitch. ¿Dónde está mi Twitch? Aquí estaba. En un área del chat. Está abajo. Mierda. Mierda. Ahí. Lo voy a ver abajo. Pegar. Y enviar. Para los que son nuevos y eso. ¿Quieren ver más? Quita el piso y ponlo otra vez. Ok. Eso lo haré. Pero lo haremos por Twitch. Pero nada, gente. Yo. Por YouTube lo voy dejando. Y a ver. Es que tal. ¿Qué tal pasa en YouTube? Digamos que. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tan bien va en YouTube? Y si veo que va bien. A lo menos unas 50 visitas. Yo diría que. Haría par de directos por YouTube. ¿De qué? Todavía no estoy seguro de qué. Pero. Nada. Intentaré a ver. Qué hago, ¿no? Pero nada, gente. Yo los dejo. Por aquí. Con. Y los veo en Twitch. Así.